Hubo un, antes de que entraran a la casa, tú pusiste un post que creo que a muchos nos confundió y también muchos de ahí nos pudimos agarrar, para no saber qué onda, que estaban separados, que estaban separados, entonces como que a lo mejor muchas personas se pudieron haber confundido en el si están juntos, no están juntos, qué pasó, si va a haber el romance. Van a tener una exclusiva aquí por primera vez, ustedes que trabajan acá saben que hay una cosa que se llama conflicto de intereses, yo tuve problemas de alguna manera en ficción por una situación de la que no voy a hablar públicamente jamás y Pipe estaba dirigiendo un show aquí en Miami, entonces de manera muy estratégica yo subí ese post queriendo separar a Felipe de mi persona para no afectar su carrera como director, que es otra cosa que quiero aclarar, Felipe no es productor de Telemundo, no es ningún ejecutivo. Bueno, y si no, mándeme en el cheque, por favor. Por favor, ya queremos tomar esos horarios, no urgen. Entonces nada, fue algo muy estratégico, el año pasado estuvimos separados físicamente porque Felipe estaba dirigiendo un show acá y sin embargo los que nos conocen saben que yo de manera religiosa cada miércoles me montaba en un avión para venir a estar con mi marido todo el fin de semana, en septiembre no nos quedó opción, realmente yo sentí que, híjole, si yo tengo un problema con una situación, no quiero que esto signifique que él no pueda seguir trabajando para la empresa aquí en los Estados Unidos, entonces fue meramente algo que tuvimos que hacer, esto pasó en septiembre además, antes de entrar a la casa de los famosos nosotros nos fuimos una semana a Isla Mujeres con nuestros hijos, les compartimos que estábamos todo bien, dejamos que pasar el tiempo también de esa situación de septiembre. Si tenías dudas hubo un momento en la casa donde tú como que esperabas un mensaje de él, algo de él que no llegó. No, y salí brava, y salí brava, y le dije, claro, yo le dije, oye amor, qué onda, nosotros habíamos quedado de que cada sábado me ibas a traer a los niños, ¿dónde estabas? Y ahí yo defiendo la parte de afuera que es otro reality, a ellos se les niega y se les limita ciertas cosas, íbamos a gritar y hay música, entonces no se iba a enterar muchas cosas, no se enteraba de toda la estrategia que había detrás, al final creo que en casa. Me pusieron en Times Square y yo no lo sabía, y yo diciendo, mi marido, ¿dónde está? ¿Por qué no me trae a mis hijos? Yo creo que los que han estado ahí seguramente se vuelve una realidad completamente diferente. Y es horrible, y es horrible. Felipe, Tali, yo lo que más nos da alegría en esta mesa es verlos juntos.